Hola chicos, yo soy Alexa y hoy estamos en un nuevo vídeo, pues estamos en Adopt Me porque aunque haya pasado como 50 días desde que fue la actualización, obvio no pasaron tantos pero bueno, que chicos, esta de viaje no he podido subir vídeos y voy a estar subiendo vídeos esta semana creo que hoy voy a subir dos vídeos, si no me equivoco, uno detrás del otro este sobre la actualización, que ya sé, es muy tarde, ya fue hace mucho, pero da igual y otro en el que quiero jugar a Piggy más entonces chicos, ¿de qué se trata la actualización? bueno, seguramente ya lo sabréis, pero es que yo todavía no me he metido en Adopt Me todavía no la he visto, entonces pues vamos a ver qué tal se supone que es de un sitio para que las mascotas hagan recorrer bueno, que sí entienden en el sitio, si no me equivoco, es en el parque, no estoy segura y pues es para como obstáculos, un circuito de obstáculos, algo así y bueno, pues vamos a ver qué tal entonces pues voy a ir con Nubla, si me deja, genial y nos vamos entonces pues sí, si veréis, estoy pobre es porque tristemente, pues esto ¿cómo voy a decir? así pues porque yo estoy triste ¿por qué me ponía así, güey? es que estoy mala, ¿vale? y lo sé, quería grabar porque igualmente quiero grabar para ustedes estoy también mala, me puse mala y pues vamos a ver qué tal ok, vale, ¿y cómo se usa exactamente? voy a dejar de montarla y o sea ah, le voy a usar, a ver nubla mala chicos, ¿qué haces, nubla? úsalo y hazlo bien bien, llegó lo conseguiste ok, vale, la primera la consiguió a la segunda a ver qué tal este, bueno, este es bastante fácil eh, venga úsalo otra vez, amiga te espero aquí vale, sí, lo estoy haciendo en serio quieres pizza te has perdido ahí en serio pero, ¿qué es esto? nada, me muero encima se quedó ahí como, pero, bueno bueno, vas a usar esto ¿vale, amiga? a ver, lo saltas o lo puedes no, quieres pizza tú, tú, tú quieres pizza, amiga tú lo que quieres es pizza y lo conseguiste es muy bien, amiga espera, y yo me puedo montar aquí con nubla dragón de la escarcha y ¿qué haces, amiga? eh, vale, ¿y qué? va, esto no funciona así de fácil ¿verdad? no vale, entonces vamos a subir aquí ¿y qué es esto, chicos? es que no, mi amor esto es todo es raro ah, que no sabes ah, que no sabía usarlo chicos, es que hay cosas que no se entienden, amigos cosas que sinceramente no se entienden vale, yo me voy a sentar aquí porque me apetece yay es que me encantan los columpios super mega enormes de Adobe porque los pusieron eh, ya lo sabéis en eh, ¿cómo se dice? en Halloween y pues yo no los he olvidado a mí me encantan desde siempre y bueno eh, no he probado una una cosa que hay ahí o sea, que voy a morir ah, no, no morí es que nada aquí no se puede morir en fin en entonces si subo a dragón a dragóncito y yo me pongo mismamente aquí eh, espera, ¿qué? ¿y si cojo a esta? esta cosa no va, ¿eh? ok, amiga mascota por favor que es que no entiendo esto somos muy poca gente ¿verdad? sep ah, bueno vamos a ver por qué tiene que pasar esto o sea tú estás solo digamos en el server no puedes usar eso eso es triste es como ¿por qué? ¿por qué me ha con esto? ah no sé bueno, en fin ahí dejaron como veréis ahí en la esquinita dejaron lo de los ovis creo creo que es lo de los ovis si no me equivoco a ver ouch no han quitado los toboganes porque obviamente porque porque si quitan los toboganes es la ruina nada realmente carrera ah, carrera de obstáculos que las han quitado sí qué genial ¿verdad? o no no las han quitado yo qué sé ah ah, sí vale mini mundo yo me voy a mini mundo que las complete para insignias ok ¿y esto qué es? ok y tengo que elegir les odio wey estas cosas se me dan muy mal aunque debo decir que ahora mismo lo estoy haciendo medio medio a voleo y lo estoy consiguiendo ok chicos si se me da de pena quiero avisarles que estamos en tablet y ya sabéis las cosas son difíciles en tablet ah, que aquí hay algo oh, este va a ser imposible chicos yo realmente es como la quinta vez que vengo aquí o sea no que vengo a este obstáculo sino que que me meto porque yo no me meto mucho realmente au vale, odio esto chicos uy ok vale pues yo creo que vamos a terminar el video aquí o sea que hasta que vamos a llegar por hoy si les ha gustado el video no me dejaron un gran like suscribirse y compartir el video para más Adobe Me en el canal y más Roblox en el canal o sea que ahora sí hasta la vista chau chis chau